Simbolo de seguridad, columna Paloma Valencia Gobernadores y alcaldes le están pidiendo al gobierno redireccionar su programa de paz total. El gobernador de Caquetá afirmó que volvimos a la violencia de hace 30 años, y la MOE reporta que este último año han sido más violentos desde que se tienen registros. Los ceses al fuego fracasaron y la nueva política de drogas del gobierno tiene a los grupos armados más fuertes, con poblaciones sometidas, candidatos amenazados y cultivos de coca en máximos históricos. El país entró a un nuevo ciclo de violencia. En lo corrido de 2023, el país ha tenido 52 masacres con 170 víctimas. El secuestro ha aumentado en un 126% con 104 casos y 144 víctimas. La trata de personas aumentó en 52% con 326 víctimas. La extorsión creció en un 33% con 4.232 casos. Los delitos contra los recursos naturales aumentaron en un 7% con 1.530 sucesos. El sudeccidente está muy afectado. En Cauca, donde el presidente Petro restauró el puesto unificado por la vida, cuando recién fue elegido presidente, esta semana asesinaron a 15 personas. Candidatos de nuestro partido han tenido que renunciar a sus candidaturas por su seguridad. En Buenaventura salen videos de encapuchados con armas llamando a la violencia con otros grupos armados. En el sur del Tolima intentaron asesinar a nuestro candidato en Alpujarra. En el Huila, asesinaron al presidente de la Junta de Acción Comunal de Tello. En Puerto Gaitán, las FARC piden 3 millones de pesos para que los vehículos ingresen a campos rubiales. Y estas noticias solo corresponden a la última semana. Bajo el gobierno y sin autoridad, la criminalidad ha avanzado. Sus discursos y proyectos de ley favorecen a los criminales. El gobierno renunció a la estrategia de erradicación forzada de cultivos. El país tiene más de 200.000 hectáreas de coca. Y a mayo de este año, la erradicación cayó en un 87%. Solo 4.511 hectáreas han sido erradicadas. El gobierno mencionó que la nueva lucha contra las drogas es la interdicción. Pero esto no ha funcionado. La cocaína incautada ha caído en un 18%. La heroína en un 45%. La barra iguala en un 11%. La inmovilización en cautaciones de insumos sólidos ha caído en 41%. Y de insumos líquidos en un 28%. El ELN, según la de los colombianos, prometieron un cese al juego bilateral donde podrían seguir extorsionando y secuestrando. Esta semana asesinaron a tres policías en dos ataques en Norte de Santander. Además, declararon paro armado en la región de San Juan del Chocó. Sus principales jefes siguen dando órdenes y viven en Cuba desde 2019. En las ciudades, la situación es la misma. El hurto a residencia creció en un 8% con 14.054 casos. El hurto a personas subió en un 16% con 151.125 personas. Y esto solo son los casos denunciados. El general Salamanca también reconoció que cerca de 25.600 cámaras de seguridad que tiene el país, al menos el 48% no sirven. Mientras tanto, el presidente Petro está próximo en lanzar su programa Jóvenes en Paz, para que jóvenes que hagan parte de bandas criminales reciban un salario de Estado si deciden salirse de la vida delincuencial. ¿Se convertirán en los colectivos chavistas? ¿Por qué seguir premiando criminales? Loz no es cuando hagan parte de bandas criminales reciban. Loz no es cuando se necesita.